El linfoma es un cáncer de los linfocitos. Los linfocitos son una célula defensiva del organismo que está en todas partes, a diferencia de los otros cánceres. Esta célula circula por el organismo y uno la puede encontrar en el sistema nervioso central, en la mama, en el pulmón, en todas partes. Pero su ubicación principal es los ganglios. Como todos los cánceres, hay factores ambientales como tóxicos y en el caso del linfoma hay sospecha de virus, justamente por el efecto defensivo del linfocito. Existen dos tipos de linfoma importantes, grandes. Uno que descubrió el doctor Hodgkin, que es el linfoma de Hodgkin, y el otro sencillamente es el no Hodgkin. El Hodgkin es una patología sumamente curable. Entre el 80 y el 90% de los Hodgkin se mejora. Entonces esa es la parte importante de los linfomas, que los linfomas son con muy buen tratamiento. Cuando uno se palpa, un porotito de uno o dos centímetros en el cuello, en las axilas, en la ingle. Bueno, también puede ser la aparición de masas que no se achican. Eso tiene que hacernos sospechar y consultar frente a la posibilidad de un linfoma. También se puede presentar fiebre, picazón, sudoración nocturna. Esos son síntomas generales frecuentes en el linfoma, que a veces lo hacen incluso confundirlo con un síndrome febril prolongado. A diferencia de los otros tumores, no tienen metástasis. Por lo tanto, uno sabe desde un primer momento que los linfomas están en todas partes. Por ese motivo, la parte quirúrgica no forma parte del tratamiento, sino que solamente es para hacer el diagnóstico preciso. Básicamente, el linfoma se trata con muchas cosas, con muchas alternativas. La quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, los anticuerpos, los trasplantes de médula, hay medicamentos orales, hay una infinidad de tratamientos.